Música Héroes defensores de la isla de Mezcala Lugar místico, centro ceremonial de culturas prehispánicas originarias de Jalisco La isla de Mezcala, ubicada frente a la ribera de Chapala Fue testigo de uno de los capítulos más asombrosos en la lucha por la independencia de México Música Un grupo de insurgentes perseguidos después de la batalla de Puente de Calderón Se instaló en la isla y alzó un fuerte contra el ejército realista donde resistieron cinco años Música En una ocasión al incitarlos al rendimiento diciéndoles que dejaran correr la sangre Respondieron como héroes Señor, que corra la sangre, al fin y al cabo es la nuestra Frase que sirviera de inspiración al poeta liberal Guillermo Prieto Música En heroica defensa de la isla de Mezcala Participaron indios de Tizapán y San Pedro y Tzilán Así como mestizos de toda la ribera chapálica Música El decreto para incluir a los héroes defensores de la isla de Mezcala En las inscripciones de Letras de Oro del Congreso de Jalisco Fue publicado el 28 de marzo de 1981 Música El decreto para incluir a los héroes defensores de los héroes defensores de la isla de Mezcala Música El decreto para incluir a los héroes defensores de la isla de Mezcala Música El decreto para incluir a los héroes defensores de la isla de Mezcala Música El decreto para incluir a los héroes defensores de la isla de Mezcala